Este año Scania, fabricante de camiones pesados, buses y motores diésel, cumple 65 años ininterrumpidos de presencia en nuestro país, convirtiéndose de este modo Scania Perú en el distribuidor más antiguo fuera de Europa y regiones de Sudamérica. Andrés Leonard, director y gerente de la marca en el país, nos comenta acerca del compromiso y el trabajo que viene realizando todos estos años la marca sueca. Soy Andrés Leonard, responsable de Scania en el Perú, y sí, como les decía y como comentaba Mercedes, Scania en el Perú cumplió este año 65 años, 65 años ininterrumpidos. Es Scania en el Perú el distribuidor más antiguo de Scania en el mundo, fuera de Europa, más que Brasil, más que Argentina, y nos estamos consolidando, sí, nos estamos consolidando en el Perú como marca sólida, una marca que está apostando muchísimo a ser, aquí en el Perú también considerada una marca que es líder en transporte sustentable, y la sustentabilidad básicamente está apoyada muy fuertemente en lo que es el medio ambiente, cuidado con el medio ambiente, y un transporte rentable con el menor costo por tonelada transportado por kilómetro transportado. La participación de mercado de estos últimos dos años ha crecido en Scania en varios de los segmentos donde actuamos, particularmente hemos crecido mucho en lo que es el segmento de remolcadores, con un porfolio de productos muy competitivo, con costos operacionales y sobre todo en consumo de combustible muy bajos. En buses de larga distancia, afortunadamente estamos arriba del 30% de participación de mercado, lo cual nos pone como una marca líder. Sobre liderazgo e imagen de marca, sobre todo lo que queremos mostrar es que no tenemos un producto, sino que vendemos una solución de transporte, una solución que tiene no solamente un excelente producto, sino también un excelente servicio, cuenta con una red de servicios 100% propio, o sea, los casi 300 empleados que tenemos en Scania son empleados propios, no tenemos concesionarios o talleres de terceros, son 100% de Scania, y además otra ventaja que tenemos es que el 100% de nuestro foco es Scania, no tenemos otras marcas, con lo cual nuestros mecánicos y nuestros técnicos y nuestro personal se orienta solamente a una marca, también tenemos una particularidad en Perú que tenemos una financiera propia, que es una ventaja enorme frente a otros competidores en el mercado, con nuestra financiera podemos dar condiciones de financiación súper competitivas al nivel que tiene la banca, en algunos casos mejor, y nuestros clientes con eso no ocupan línea de la banca. Entonces, bueno, eso es una gran ventaja. Miren, les comento, el Scania Driver Competitions no es exclusivo de Perú, de hecho es una competencia que arranca en el 2003 en Europa, ya en el 2005 Argentina empezó con su primera competencia de conductores, en el 2007 Brasil se suma, y este año 2016, Perú, en conjunción con su 65 aniversario, nos sumamos y hacemos la primera competición para los conductores peruanos. Quisimos revalorizar el rol del conductor en la seguridad y en la economía del país, y ayudar a poner nuestro granito de arena para que se mejore la seguridad vial. Y bueno, un conductor de Tarma, Hans Limache, ha sido el mejor conductor de camiones del Perú, se ha llevado un premio, Hans, de 20.000 soles. Dentro del marco de esta visión de ser líderes en transporte sustentable, queremos también tener un pie, por lo menos fuerte, en lo que es responsabilidad social. Y utilizamos el Scania Driver Competitions como el punto de partida a una alianza que hemos hecho con una empresa peruana que se llama Josec, es una empresa de capitales peruanos de una familia que ha decidido armar una empresa de indumentaria, sobre todo para climas fríos, casacas, gorros, chalecos, de muy buena calidad. Ellos han dicho, mira, por cada prenda que nosotros vendemos, vamos a abrigar un niño de una comunidad cercana al valle de Cusco, niños que están en lugares bastante pobres y en donde hace mucho frío. Por cada casaca o ropa que vende, hace una casaca para un niño de una comunidad. Y nosotros los conocimos, nos gustó mucho lo que están haciendo y utilizamos el Scania Driver Competitions como el punto de partida y Scania dijo que a cuatro conductores que se inscriban vamos a abrigar un niño. Así lo hemos hecho y llegamos a abrigar casi a 600 niños de cinco comunidades en realidad cercanas al Cusco. Sí, el año que viene tenemos un plan bastante ambicioso, tanto en lo que respecta a producto, porque vamos a introducir algunos productos adicionales a nuestro ya bastante rico porfolio de productos, tanto en camiones como en buses y en servicios, hacer mucho foco en las ventajas que nos puede ofrecer el hecho de tener los vehículos conectados. Hoy somos la única marca que tiene el 100% de sus vehículos conectados, es decir que cada cada 10 minutos el vehículo está mandando información a una nube y esa información tanto el cliente puede accederla para ver, entre otras cosas, cómo están conduciendo sus choferes, cómo están los tiempos, dónde están ubicados sus vehículos. Bueno, la gente de Cero Kilómetros, la gente de Willax, los invito a conocer más de Scania en nuestra página web o a través de nuestro Facebook oficial. Un gran saludo de acá de toda la gran familia de Scania del Perú y felices fiestas, si bien falta todo un mes, felices fiestas y que tengan todos un gran año 2017.